Iniciamos ayer lunes ya con las mejores condiciones, con el drenaje de la parte de abajo donde están las aulas móviles ya instalado, nos falta la conexión de la parte alta de las aulas nuevas, nos falta que conecten agua, drenaje y luz en los baños nuevos. Los baños que tenemos en la parte inferior donde están las aulas móviles, aunque son poquitos, no son suficientes, pero le apostamos a que en el transcurso de la semana queden instalados lo que nos hace falta en la parte alta. Ahorita el ingeniero encargado por parte de la secretaría están haciendo los trabajos y pueden mirar ustedes, aquí en la entrada están haciendo esas conexiones. En cuanto a la electricidad, ahí sí tenemos que esperar un poquito más de tiempo, los motivos es porque requieren de los permisos de la Comisión Federal de Electricidad y de la misma manera se requiere de que haya una subestación, la cual sea autorizada por Comisión Federal y entonces se puedan hacer estas conexiones. Se va a llevar un poco de tiempo. Ahorita lo que secretaría nos promete es una planta que está por llegar en el transcurso de la semana, la semana que entra. Ahorita lo que se va a llevar un poco de tiempo.